El día 16 de febrero, pues lo citamos a conversar acá y con los testigos pertinentes, pues mantuvimos el diálogo y dijo que no, que él estaba bien asesorado, que en la Casa de la Cultura Matriz le habían dado el aval para poder hacer esto. Bueno, pues recurrí a preguntar al señor presidente si esto era cierto, él me dijo que no, que nunca se prestaría a él para que se violen cualquiera de las normativas de la institución. Pues incurre nuevamente en arrogarse funciones. Se le invitó a participar de eventos de rendición de cuenta por los correos electrónicos a todas las partes, por el Facebook con invitaciones escritas en el periódico La Prensa. El día del evento, firma su presencia, entra al inicio, toma fotos, le invitan a pasar, no acepta y se va después, sube fotos con apreciaciones impropias de quien es parte de la institución, falseando la verdad y buscando protagonismo sensacionalista. Convoca reuniones para tratar por todos los medios de desestabilizar la institución, convirtiendo su hotel en el lugar donde se proaguan las acciones desestabilizadoras en contra de la institución. Convoca asamblea provincial a los miembros del RUA y socios de la Casa de la Cultura sin tener competencias ni atribuciones, violando flagrantemente la normativa legal e institucional, creando un ambiente de incertidumbre, de confusión e inestabilidad entre quienes integramos la casa. El ingeniero no ha aportado en nada. Le entregamos como directorio en agosto del 2017 la responsabilidad para liderar el proyecto de patrimonio de culturas vivas, pero hasta ahora no tenemos nada de su parte. No contamos con una propuesta, con un proyecto de autoría, de su autoría. No demostró voluntad para el trabajo, solo se deja entrever el interés por esta dirección. Ya nos ha dicho, ¿no? O sea, pues, él quiere la destitución. O sea, eso es lo que busca. Eso es lo que busca. Él siempre está con esto del protagonismo político. Pues, imagínense llamar a la gente para que se tome la casa. Hay versiones en eso que nosotros tenemos en los medios que les hemos solicitado, algunos medios de comunicación. No ha de ser extraño que nosotros les hayamos pedido a ustedes, pues, de manera escrita para que se nos entregue estos audios o estos videos, en las cuales él manifiesta, pues, en un último diario, en un último noticiero, pues, él manifiesta que es para tomarse la casa, que es para él tomarse la... Por eso hemos pedido el resguardo. Hemos pedido el resguardo al señor gobernador. Hemos consultado al señor presidente de la Casa de la Cultura Nacional, en la cual, pues, él nos responde mediante el criterio legal de cómo es el orden de esta participación. En el criterio legal, por favor, Leito. Que también está dentro de sus cartas, ¿no? Textualmente dice así. Dato legal incorporado en el literal A del artículo 165 de la Ley Orgánica de Cultura, en concordancia con lo prescrito en el artículo 5 del Reglamento para el Funcionamiento de los Núcleos Provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por consiguiente, no hay lugar al pedido efectuado por los vocales principales, sino que ello debe circunscribirse a las atribuciones conferidas al director provincial, sin omitir el procedimiento parlamentario para estructurar el orden del día en la convocatoria a la Asamblea Provincial. Lo que firmo para los fines consiguientes, la firma del abogado Santiago Hernán Loza Manuela, director de gestión y asesoría jurídica de la Casa de la Cultura, Benjamín Carrión Matriz. Bueno, en esto, compañeros, yo sí quisiera ser enfático que no he salido a los medios de comunicación por resguardar el buen nombre de la Casa de la Cultura. El nombre institucional es lo que a nosotros nos ha preocupado. Nos hemos visto obligados. No es nuestro estilo el polemizar ni dar alas a este tipo de cosas que empañen a la Casa de la Cultura. Mientras tanto, señor Sarmiento y otros gestores culturales han sido enfáticos de manifestar que no se ha convocado a asambleas generales, ni el año anterior, en el 2017, ni en este nuevo periodo. Que se han perdido algunas extensiones culturales a nivel de la provincia de Costanza. Las extensiones culturales, ninguna se ha perdido. Lo que se ha perdido son convenios. Lo que se ha perdido son convenios. Pero tenemos ahora, ya nos envía corregido la propuesta de convenios, el señor alcalde Edemera. Ya que para que revisemos y que se ha tratado ya en la junta de ellos, para ya firmar. Así es. Se van perdiendo convenios, claro que se van perdiendo convenios. Pero el convenio que más se habla, el de la Shell, el de la parroquia Shell, están varias instituciones en las cuales la parroquia decide hacerlo de manera, pues... ¿Por qué no se han convocado a las asambleas? A las asambleas porque estoy dentro del tiempo. Ahí se habla del tiempo, del periodo de gestión. Es anual el periodo de gestión. Estoy todavía, estamos 10 meses. Nosotros estamos analizando y viendo la mejor oportunidad en el tiempo que tengamos porque hemos tenido nosotros eventos... Se habla de la contratación de un funcionario que bordea 1.400 dólares. Bueno, aquí hay varios funcionarios que trabajan y son excepcionales. ¿Es necesario esa contratación? Todos son necesarios. Si no, no hubiese llamado también para que vengan y asistan a los compañeros del Ministerio de Cultura, de cual doy gracias, porque se ha podido hacer varias acciones. Porque como se decía en el informe, se le dio la responsabilidad para que tome el proyecto de Culturas Vivas como patrimonio para Pastaza y no lo hizo. Y ahora lo estamos encabezando acá, entre Lorena y nosotros. ¿Cuál es el presupuesto de la Casa de la Cultura? ¿En qué se ha invertido? ¿Cuánto se hace en la cuenta administrativa? El presupuesto solamente para lo que es atención cultural es de 34.000 dólares. Ese es el presupuesto anual que se tiene para las actividades culturales. Por eso es que nosotros hemos buscado de dónde poder obtener los recursos. Y ahí está que ya estamos incluidos dentro de la ley amazónica. Y que esa es una gestión macro que lo hemos hecho. Es un proyecto para poder nosotros hacer. Pues si tenemos varios proyectos, como la estimulación a la lectura, la campaña del libro. Tenemos ahora también el ONT en Culturas Vivas, que para este 18 Compatrimonio nos reunimos acá en la Universidad Estatal, que nos vamos a reunir para celebrar el Día Nacional del Patrimonio. Y como les digo, los eventos hemos tenido nosotros a lleno total. Las rendiciones de la cuenta se miden a otras situaciones. Pero los eventos culturales nosotros, como ustedes pueden ver, y como el que vamos a tener para este sábado, para este viernes, pues ha de estar lleno. Y no ha de haber el lugar para las personas que se han atrasado. Ahora, señor presidente, una pregunta que... Que yo logro, desde mi perspectiva, especulando las cosas, pues, él, iniciado ya el periodo, pues al mes, él se devela. Se destapa y se ve la verdadera personalidad con el informe que yo les doy ahí. Que no es mi informe, que es el informe del licenciado Óscar Lenezma, que es el informe de promoción cultural. Él, pues, se descubre y se empieza a ver ya el interés que tiene. Y si bien es cierto, el presupuesto es bajo, pero la posibilidad, desde aquí, hacer plataforma política de quien quisiera, que eso no ha sido nunca el fin mío, pues se lo puede hacer. Y de hecho lo han hecho. Ha habido muchos presidentes que dejando de ser presidentes han ido a hacer candidatos aconsejales, han sido, pues, diputados, han sido otra cosa. Pues, se presta para eso. Yo le veo por ahí. Es el interés, bueno, pues, el compañero es bastante mediático, le gusta estar en las redes sociales y le gusta ese tipo de cosas. Pues hemos, por eso en la lectura se ha anunciado que es un ataque sistemático. Y ahora, pues, va más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y hay en la arrogación de funciones, ¿no? Pues, el ponerse en otro lugar, no ve que son protestadas y competencias del presidente, o del director, perdón, en eso quería ser empático. ¿Son amenazas o es algo real que va a hacer usted? No, pues... ¿Va a tomar las acciones legales? Nosotros, nosotros nunca, han visto que nunca jamás he amenazado ni salido a los medios a estar amenazando. ¿Cuándo lo va a hacer? Nosotros estamos analizando todo el expediente que tenemos, porque eso solo es una parte de lo que yo les digo. ¿Pero cuándo lo va a hacer? No, estamos haciendo... Porque no nos hemos hecho, saben lo que ha pasado, hay documentos que usted está... Es que debemos nosotros, pues, no violar el debido proceso. ¿Podría ser expulsado un ingeniero? No, no, nosotros tenemos que ver ahí, de acuerdo a las disposiciones legales que tengamos dentro de nuestras normativas, ¿cuál sería, pues, la acción que tomaríamos? Yo no hablo de expulsión ni de nada de eso, porque sería prematuro. Pues, estamos nosotros, pues, ahora viendo las cosas, estudiando las causas. Pues, dentro... He propuesto estos mismos informes dentro del directorio, a la cual, pues, estaban presentes los dos compañeros, en la sesión del directorio, los dos compañeros principales, pues, abandonaron la sesión para tener sus sesiones, pues, y se han principalizado... Usted habla que tiene pruebas, inclusive manifiestan que se van a tomar la casa en la cultura el día de hoy en horas de... Pero no les han dado las carpetas a ustedes, ¿ustedes les han dado alguna carpeta? Nosotros tenemos videos de cómo, del maltrato, de eso, no hemos querido pasar. No es nuestro estilo, pero si él lo tuviera de alguna forma, él utilizaría, por ejemplo. Señor director, en cuanto a la reunión prevista para hoy en la tarde, el señor Sarmiento ha manifestado que tiene el apoyo de varios gestores culturales. ¿Qué puede decir usted respecto a los gestores que, aparentemente, estarían apoyando al señor Sarmiento? Bueno, pues, por debajo siempre, a mí siempre, cuando yo era vocal de... primer vocal del compañero Marcelo Galvez, que se encuentra aquí, siempre venían los compañeros a decirme que ese puesto podrías tener tú, eso deberías hacer tú. Y era la misma gente, la misma gente para desestabilizar, para entrar por la ventana y después derrocar a ellos, para ellos poder ser candidatos. La única forma para reunirse es para elecciones, que se lo convoca a nivel nacional. Pues la asamblea tiene la atribución de reunirse dos veces al año, pues estamos dentro del periodo, el único que convoca acá es el director y no hay más. Él manifiesta que han sido autoconvocados, que habrían alrededor de 80 gestores. Eso precisamente le iba a preguntar. ¿Qué existe esa figura? ¿Y qué pasa con los gestores que, aparentemente, estarían apoyándolo? ¿Tienen representatividad? ¿Están registrados? Bueno, 80, lo que él dice, ahí en el... Pero nosotros le tenemos en el documento, en el documento que él nos entrega que son 74, son 74 personas y hace la petición tomándose el nombre de ellos con un registro de asistencia, con un registro de asistencia de 74 y de las cuales hay como tres personas que no son miembros de la Casa de la Cultura ni del RUA. O sea, aquí siempre se ha venido haciendo por las partes interesadas de querer llegar a la presidencia o a la dirección, en este caso, pues que les abre de alguna manera la plataforma política o les ayuda de alguna forma a acomodarse en su vida. Director, ¿para cuándo usted prevé convocar una asamblea general? Está dentro de los términos de tiempo. Sí, sí. ¿Para cuándo prevé hacerlo ya? Nosotros más o menos estamos analizando que si no pasa nada para el 19 de abril estaríamos ya llamando a la primera asamblea general. Y ahí se podría ya adoptar decisiones, siendo la asamblea entendemos el máximo organismo del núcleo provincial, se podría adoptar decisiones definitivas para limar este tipo de... No, no, nosotros vamos a proponer dentro de la convocatoria ya en los puntos especiales, el orden del día, para que no las cosas sean encauzadas bien, ¿no? Pues para que la gente conozca las verdaderas causas y que también conozca la forma de proceder ante estas causas. Una puntualización, usted dice que son 35 mil dólares dedicados a actividades culturales. ¿Cuál es el presupuesto de gasto corriente? 240. 240 mil dólares. ¿Por qué mayor presupuesto para gasto corriente y menor para actividades culturales? Bueno, cuando se creó la Casa de la Cultura, pues han ido fortaleciendo el área administrativa para la producción de actividades culturales. Lo que cada uno del personal aquí hacemos y nos multiplicamos, pues uno por diez, nos multiplicamos para cubrir el territorio. Pues no estoy justificando yo de ninguna manera, pero el trabajo es largo, el trabajo, pues yo pienso que deberían ser mejor remunerados. Esta provincia es enorme a la cual nos trasladamos y hacemos el trabajo que hacen varias personas. Ese es un tema del Ministerio de Finanzas, ese es un tema del Ministerio de Relaciones Laborales, ese es un tema de hechos. Nosotros pedimos el presupuesto para las actividades culturales, pero si no se nos asigna, por eso hemos buscado alternativas, como esto que les digo de la ley amazónica. ¿Qué fue un año? O sea, tiene años de funcionamiento y dentro de este funcionamiento, pues ya la imprenta ha quedado obsoleta, ya está descontinuada. Hay piezas que no se pueden encontrar dentro del mercado. Hemos encontrado ya todas las piezas, falta una. Esa pieza es la que nosotros, y es la más difícil, la que queremos nosotros encontrar en algún lugar, para que aquí nos puedan hacer, mediante los mecánicos, pues de que saben esto los ingenieros, para poder nosotros dar el debido tratamiento. Pero para eso ya estamos también elaborando el proyecto de la compra de una nueva imprenta. Gracias.